poder darle honra y honor hoy nos acompaña un vecino hoy nuevamente aquí de la otra calle, damos gloria al Señor Sebastián Álvarez está por aquí, este caballero que está aquí aplausos 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 yo no he tenido la oportunidad de compartir con él y visitarle, que bueno que está aquí gloria al nombre del Señor Dios es bueno y es mañana linda porque es mañana de los padres aquí en Puerto Rico pero nosotros hoy tenemos un Dios que es padre y los que tienen a Dios por padre la Biblia dice que si nosotros los padres terrenales siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Dios que es un Dios maravilloso un Dios bueno, un Dios que sabe de que cosas tenemos necesidad no nos dará, ven lo que necesitemos no nos dará el Espíritu Santo para que esté con nosotros el viernes compartía con jóvenes del Ministerio de Buen Olio allá en Guaynabo y jóvenes nuestros salimos de aquí después de la actividad en la noche salimos aquí para compartir una media vigilia y llegamos en un ambiente tan especial un ambiente del Espíritu glorioso en aquel lugar de mucha bendición y le compartíamos a los jóvenes en la administración oiga que Dios nos devuelve el Espíritu Santo y nos devuelve el Espíritu Santo para que nos guiara nos devuelve el Espíritu Santo como consolador como paracleto como ayudador y muchas veces nosotros ni conversamos con esa persona de la Trinidad que vive en nosotros que reside en nuestra vida amén que está en nuestro ser y podemos tener comunión íntima con Él y yo en esta mañana mientras adoramos al Señor háblale al Señor Espíritu Santo en esta mañana mientras bendices al Señor con la alabanza dile Espíritu Santo yo quiero más de ti dile Espíritu Santo yo quiero de tu presencia dile Espíritu Santo yo quiero que tú me perfecciones que tú me ayudes que tú me sostengas háblele al Espíritu Santo que déjenme que Él viniste a su vida de esta mañana de esta mañana así que adoremos al Señor andemos y amén gracias amén gracias gracias amén y amén y amén gracias amén Por siempre, por siempre, está la luz de ti. Aleluya, gracias Señor, gracias a Dios. Saludos a Dios, aleluya, el honor de ti. Saludos a Dios, aleluya, el honor de ti. Saludos a Dios, aleluya, el honor de ti. Aleluya, gracias Señor, gracias a Dios. Saludos a Dios, aleluya, 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 el honor de ti. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!